Toca el turno de trabajar con los mosaicos aquí tenemos dos mosaicos diferentes y como ustedes pueden apreciar aquí dentro de la figura geométrica hay cuadrados verdad pero los cuadrados son de diferente color por ejemplo ponen un azul un verde un azul un verde un azul un verde aquí lo único que están haciendo es intercalando los colores de las figuras geométricas este es un poquito diferente aquí tenemos por ejemplo cuadrados aquí adentro hay cuadrados grandes y entre cada esquina de ese cuadrado hay otro cuadrado pero está colocado de una forma diferente como diagonal completa el mosaico de acuerdo con el patrón aquí como puedes apreciar tenemos un triángulo que va de arriba hacia abajo y luego otro que va de abajo hacia arriba y se encuentran forman como un reloj de arena después de estos dos triángulos sigue un hexágono el hexágono de color rojo así como tenemos este patrón nosotros vamos a seguir coloreando la parte de abajo para terminar nuestro mosaico de igual forma con el siguiente porque te dicen colorea el mosaico siguiendo el patrón es lo mismo aquí tenemos puros triángulos los triángulos que están mirando hacia abajo son de color rojo los triángulos que miran hacia arriba están de color amarillo seguimos ese patrón y nuestro mosaico quedaría de la siguiente forma inventa un patrón de colores para tu mosaico aquí tenemos un mosaico y ustedes lo van a colorear como ustedes quieran por ejemplo yo coloreé todos los cuadrados de color púrpura después coloreé los hexágonos pero de colores diferentes aunque la misma figura yo los intercale primero puse verde azul verde azul verde azul y así es como me quedó mi mosaico pero tú lo puedes colorear del color que tú quieras copiando patrones recuerden que nosotros tenemos un mosaico verdad y tenemos que ir haciendo los patrones de nuestros mosaicos colorea el arreglo inferior como el patrón de muestra y contesta o sea así como tenemos esta muestra vamos nosotros a colorear el de abajo y nos queda de la siguiente forma ya cuando termines vas a contestar cuántas figuras diferentes hay en el arreglo son dos las figuras que tenemos aquí son triángulos y también tenemos cuadrados aquí algunos niños dicen oye pero aquí hay un rombo mira aquí tiene una dos tres cuatro lados tiene cuatro lados esta figura sí pero si tú te fijas están partidas a la mitad y tenemos triángulos que están apuntando hacia afuera por eso parecen rombos pero realmente aquí solamente hay triángulos y cuadrados por lo tanto hay dos figuras diferentes colorea el arreglo según el patrón del mosaico superior aquí tenemos nuestro mosaico y vamos a colorear el inferior este igual que el de arriba y como puedes apreciar nos queda exactamente igual cuántas figuras diferentes tiene el arreglo este arreglo o mosaico tiene tres figuras diferentes que son triángulos que están en color azul cuadrados en color amarillo y hexágonos que están en color rojo cuántos colores reconoces en el patrón son tres colores como ya lo mencionamos mira las figuras azules tienen tres lados y se llaman triángulos este es el primer color que es azul esta figura se llama triángulo las figuras amarillas tienen cuatro lados estas son las figuras amarillas y tienen cuatro lados esta figura geométrica se llama cuadrado las figuras rojas tienen seis lados aquí están las figuras rojas tiene uno dos tres cuatro cinco seis y se llama hexágono aquí no se vayan a confundir esta figura tiene cinco lados no estas de abajo también tienen seis lados lo que pasa es que las cortaron imagínate que más o menos las cortaron por aquí mira aquí si tú cortarás hasta aquí aquí tú dices es un lado si nada más miras un lado pero realmente tiene dos aquí abajo hacia un piquito es como si aquí abajo tuviera hacia abajo y luego hacia arriba la forma y el patrón correcto cuando tú miras un mosaico tienes que ver la forma el patrón para que te quede exactamente igual que el que te están dando como ejemplo así como aquí que te dice termina el mosaico siguiendo el patrón de color aquí como tú puedes observar están los hexágonos arriba verdad este primer hexágono es azul un azul fuerte y luego azul bajito luego un azul diferente como turquesa te digas cómo es diferente el color y luego se repite otra vez el primero que es oscuro enseguida sigue el clarito y luego el medio oscuro clarito y color medio este es el patrón que tú vas a ir siguiendo son las mismas figuras geométricas sí pero tienen colores diferentes observa el patrón del mosaico y rodea las figuras que lo forman a ver aquí tenemos este mosaico verdad de una vez lo tenemos que terminar terminamos de color de colorear todo el mosaico y vamos a seleccionar las figuras que lo forman por ejemplo lo forman los rombos de color azul aquí está mira este rombo es de color azul después los rombos de color amarillo que es este rombito son estos que tenemos aquí y también tenemos los rombitos como un color así como rojito claro verdad este colorcito es el que tenemos aquí y por último tenemos estos rombos que son oscuros este rombo lo podemos observar aquí de este lado mira aquí tenemos este rombito como puedes observar todas las figuras geométricas que hay aquí son rombos pero son rombos de diferentes colores quienes lo forman también tienes que tener en cuenta de que si por ejemplo lo forma un cuadrado y un triángulo estas dos figuras geométricas no deben de tener espacios libres aquí te dicen cuáles son verdad pero aquí te dicen cómo se deben de poner por ejemplo termina el cuadrado y enseguida debes de poner el triángulo ya sea hacia la izquierda hacia la derecha arriba o abajo así como lo tenemos aquí si te fijas no hay ningún espacio en blanco siempre tiene que terminar una figura e iniciar la otra marca con una x las figuras que no corresponden al patrón del mosaico aquí tenemos este mosaico vamos a ver cuáles figuras de abajo no esta no porque esta no porque esta figura tiene seis lados contamos uno dos tres cuatro cinco seis tiene seis lados esta figura tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si te fijas si es el color pero no son las cantidades de lados o aristas esta otra figura si tiene ocho lados mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si tiene ocho lados pero porque la tachamos porque esta figura es una figura pequeña y esta es una figura más grande si es el color si son los lados pero el tamaño no le corresponde le corresponde más a esta otra figura esta si tiene ocho lados mismo color y mismo tamaño ahora este rombo porque no porque este rombo está muy alargado y aquí no hay rombos si te fijas no hay rombos ahora este cuadrado está muy grande aquí hay un cuadrado sí pero este cuadrado es pequeño y este es grande este cuadrado si es más o menos del mismo tamaño por lo tanto vas a tachar estas figuras geométricas que no corresponden las que sí corresponden es este cuadrado y este octágono marca con una palomita los recuadros de las figuras que forman el mosaico y colórealo bueno mira para irnos rápido yo nada más te voy a decir cómo se colorea por ejemplo aquí tienes esta estrella que tiene uno dos tres cuatro cinco seis picos uno dos tres cuatro cinco seis si te fijas las estrellas tienen seis picos aquí abajo vas a buscar la estrella que tiene seis picos que es esta uno dos tres cuatro cinco seis esta tiene seis picos a lo mejor tú dices oye esta también tiene seis sí pero esta estrella está muy grandota esta estrella no corresponde con esta si te fijas más o menos en tamaño sería esta estrella ahora de los hexágonos este hexágono aquí como puedes observar si tú lo recortas y lo pones aquí te va a empotrar perfectamente si te va a quedar esta figura no corresponde porque tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho lados te fijas que esta no porque tiene ocho lados además además porque está muy grande esta estrella tampoco corresponde tiene dos cuatro seis tiene seis lados pero esta figura esta figura o estrella está muy pequeña comparación a esta por esto les digo que la que sí corresponde es la que tenemos del lado izquierdo y como les menciono para irnos rápido yo solamente les voy a mencionar cuáles son las figuras que lo forman para que ustedes lo seleccionen aquí ustedes solamente terminen de colorearlo y